¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar del Real Sporting de Gijón y te preguntarás por qué. Y si no te lo preguntes, no te preocupes que te lo explico yo rápidamente. Hoy es el cumpleaños del Real Sporting de Gijón. 112 años, chavales, se fundó en 1905. Y bueno, pues pensé que podía ser un buen día hoy para empezar a hablar sobre la temporada 17-18. A analizar un poco lo que se sabe y lo que puede venir de aquí a las próximas semanas. Encarando pretemporada, fichajes, altes, bajes un poco, tocar todos los temas. Ya sabéis que a mí me mola estos temas salseantes de verano. Y si queréis más vlogs, tan fácil como que partáis el like. Y si sois nuevos, que os suscribáis, ¿vale? Tenemos una nueva aventura, tenemos un nuevo reto que es el volver a primera división. No pasa nada. Bajamos. Pues ahora el objetivo es subir. Punto. No hay más. La única finalidad de esta temporada 17-18. Sin más, vamos a empezar a tocar les novedades. Y vamos a empezar por lo que más os mola o lo que más al seo suele traer, que es el tema fichajes, ¿vale? Sé que no hay mucho, pero vamos a tocar un poco, pues, lo que hay. Vamos a empezar por las salidas, chicos. Por los jugadores que abandonaron el equipo o que suena que puedan salir. Evidentemente no cuento todos los tedios, veaselos, Burgui, Afif, Douglas y demás, sino por los jugadores que ya salieron y que van a salir. Xavi Torres, ya dijeron que no contaban con él. Fuera. Nacho Cases, muy a mi pesar, y no entiendo también mucha gente que lleva bastante hater con Nacho Cases en plan de, va, pues mira, fuera, total, no lo necesitábamos y tal. Nacho Cases es un tío que se crió aquí, que siente los colores y que realmente el día de la despedida yo creo que a todos se nos rompió un poco el corazón porque, o sea, el pavo se deshizo en la rueda de prensa, ¿vale? Desde aquí, evidentemente, se hay toda la mejor suerte del mundo, Nacho Cases, en esta última aventura, o sea, en este último tramo de su carrera fuera del Sporting, pero yo creo que para segunda hubiese sido perfectamente válido. Dicho esto, ¿qué suena? ¿Qué bello que más salseo hay ahora? ¿A Morevieta? Bueno, a Morevieta dicen que tiene ofertas, yo sinceramente a Morevieta y un pavo que está cobrando una talega aquí de puta madre que no demostró que valía eso ni de coña, con lo cual, si hay ofertas, yo lo dejaría. Que evolucionara en otros equipos sin acritud, sin problema, a Morevieta, que vaya para donde lo quieran fichar. Y tenemos dos que están ahí con todo el salseo, que está con la cosa hablándose. El primero, Mere, subcampeón de Europa, ayer perdieron contra Alemania, hizo un buen torneo, notable torneo, muy buen torneo, como lo queráis decir, llegará hasta la final y en la final pues realmente hizo un buen partido y eso revaloriza, revaloriza. Ya sabemos que Mere tenía cláusula de 30 kilos en primera, que en segunda tiene cláusula de 15 kilos, que yo un caramelín viendo los precios que se manejen a día de hoy en el mercado, que se están pagando por jugadores más cojos que cojín. Es muy importante, si por un chaval internacional y con una proyección a largo plazo increíble, pues 15 kilos sinceramente no me parecería ninguna barbaridad. O sea, creo que hay varios equipos que podrían pagarlos tranquilamente y asegurarse tener un central de aquí a años. Con la otra variable, la casilla esa, la marca, la opción de que salga Cediu si el jugador lo pide, ¿vale? Si llega un equipo de primera y ofrece una cesión a Mere y Mere interesa, pues Mere puede decir, oye, que quiero ir Cediu, pues véase, al Betis, que hay una oferta, pum, pues él saldría Cediu. El Sporting tendría que dejar lo que fuera Cediu. Lo bueno que tiene esa cláusula es que automáticamente renovaría una temporada más. Con lo cual, bueno, ¿qué pasa? Estás en segunda, si haces una buena campaña y subes y no tienes Cediu en primera, el jugador pilla experiencia en primera, se revaloriza, coge valor de mercado y luego volvería para el equipo, ¿vale? ¿Una opción viable? Sí, que lo quiero yo. No, yo quiero que Mere en el Sporting y que nos ayude a subir porque aparte hay un jugadorazo de la hostia. Y el otro que está sonando así, que dicen que hay ofertas de primera y que más concretamente hablen de Leganes, y el Pichu Cuellar. Pichu Cuellar es y portero, el cual o lo quieres o lo odies. Yo en mi caso lo quiero, no sé por qué lo heitea tantísima gente cuando hay un pavo que lleva aquí una pila años de la Virgen, demostrando que lleva buenísimo bajo palos, pero hay que criticarlo por cualquier cosa, que debe ser el único portero que tiene errores en la historia del fútbol. Iker Casillas no tuvo ningún error, Valdés tampoco, Ter Stegen tampoco, Neuer tampoco, o sea, el único que alguna vez hace alguna pipia, y el Pichu Cuellar, ¿vale? Entonces hay que crucificarlo y hay que decir que no lo queremos aquí. Yo, sinceramente, me quedaría con el Pichu Cuellar, dicen que tiene una ficha bastante alta, bueno, creo que lleve asumible la ficha del Pichu, ¿vale? Creo que lleve un jugador que te da una seguridad ya para empezar. Vamos a ver, tú cuando quieres hacer un equipo bueno, de cara al ascenso tienes que empezar asegurándote la defensa, asegurándote la portería, asegurándote que no te metan goles, Pichu Cuellar, experiencia en primera, experiencia en segunda, lleva muchísimos años aquí dentro del vestuario y un icono capitán, o sea, ¿qué más queréis, papus? ¿Que tenemos a Mariño que llevo en portero? Correcto. ¿Que necesitamos tener dos buenos porteros en el primer equipo? También. ¿Que tenemos luego el filial para el tercer portero? Perfecto. ¿Y es lo que hay? Yo me quedaría con Cuellar. Y en cuanto a temas salidas, así que yo haya escuchado, bueno, tenemos también el caso Babin ahora con lo de Martinica tal y cual. Babin, no te voy a decir que a lo mejor para segunda no sea un buen central, pero también te digo que preferiría tirar de un Mere Juan Rodríguez y a lo mejor traer algún otro central que tener que a lo mejor andar lidiando con Babin, Martinica y la madre coja de los dos. Vamos ahora un poquitín al tema fichajes. Temas altas, no hay mucho salseo, tíos. No veo yo que haya mucho movimiento ni muchos rumores si acaso tal tema Charles que dicen que puede sonar que venga, ¿vale? Delantero, treinta y pico años. Sí, bueno, mete goles, lo que queráis, pues es un buen delantero, ¿vale? Si bien sin cobrar mucha pasta y gratis, evidentemente, porque ya dijo que se desvinculaba del Málaga, pues perfecto. Puede ser una opción para tener ahí y lo que queráis. Lo que ya dije en Twitter, yo creo que la primera opción de este equipo tiene que ser Carlos Castro, ¿vale? Carlos Castro tiene que ser un jugador que coja peso, que coja galones y que acabe de tener continuidad. Un delantero sin continuidad, pues y un delantero que pierde confianza y que cuando sale quiere hacerlo todo a la vez, quiere hacerlo todo, demostrarlo todo en un partido y eso normalmente juega en contra. Carlos Castro, un pavo que, si no me equivoco, había leído en datos que fue en relación minutos-goles, un pavo, o sea, uno de los más eficaces, o sea, minutos-goles, sino el que más hasta no sé qué jornada debió ser el que más, pero la movida ahí es que vamos a ver minutos-goles, si tienes a un pavo que en primera te hizo goles y que tiene un porcentaje altísimo, de ahí la oportunidad en segunda. ¿Qué más tienes? Tienes a Viguera, que se va a quedar aquí porque el Atleti creo que tenía una opción de volver a llevarlo para allá, pero no creo que os interese. Viguera fue pichichin segunda, puede ser que sea válido. Tienes lo de Charles y luego tienes a un tío, Claudio, que marcó 30 y pico goles con el B. No lo sé, pretemporada mínimo, pruébalo, analízalo y valoralo. Porque luego también tienes llegando por detrás a Pablo Fernández, que sí que es verdad que lo hubo más de extremo en el B, pero bueno, pues una opción para tener arriba. Y luego tienes también que si me apures, que ya hizo la pretemporada, el año pasado con el A, a Joel Sanabria, que hay un tío que tiene una proyección de la hostia, que a lo mejor oye, pues en un momento dado tiene la explosión y te puede venir para el primer equipo de puta madre. Pero ya digo, yo primera opción, Carlos Castro y el delantero que venga, oye un delantero con muchas garantías, o bueno, que por lo menos no gastar pasta ahí. Aparte, ¿qué más nos vuelve al equipo de cesiones? Pablín Pérez hizo una buena temporada en segunda, yo creo que llegue perfectamente válido para el equipo, debe quedarse. Rashid tuvo cedido en el Tenerife, medio centro, necesitamos medios centros con la salida de Cases, con la salida de Xavi Torres, necesitamos gente que aparte es tío y Rashid, tío, y de aquí, o sea, y un chaval que se crió aquí y que necesitamos, y que yo creo que llegue muy válido para jugar ahí con Sergio o lo que sea. Y luego vuelve también Alvarín Bustos, Zurdu, extremo, marcha a Burgui, no tenemos a Johnny, Álvaro Bustos, hay que darle la oportunidad, tuvo una lesión jodida, pero ya te ha recuperado. Yo creo que hay un papo que, muy bueno, fue internacional, demostró en el milandés que pudo hacer goles y que pudo dar asistencias, o sea, que hay un tío que para la banda izquierda hay que darle la oportunidad y hay que probarlo y hay que dejarlo ahí, que se trabaje un poco, que se traje y que demuestre. De fichajes, ¿qué más? Hablen de que quieren dos centrales, de que quieren otro lantero, que quieren dos medios, que quieren otro extremo, pero yo por nombres, chicos, sí que suena por ahí el dos Santos este, pero bueno, no voy a mojarme porque no hay mucha información y tampoco sé nada extra, o sea que, de momento, tema fichajes sería ese. Vamos ahora a meternos un poco en tema salseante, tema hablar de entrenadores, del bitcón y demás movides que sé que os encanta. Empezamos por los que van a mandar, el director técnico y el entrenador, Torrecilla, Herrera, entre ellos se lleven bien, hablen, me gusta, no como Nico y Abelardo, que aquello parecía los coches de choque todo el día estrellándose, ¿vale? Vamos a dejarlos que hagan su trabajo, que planifiquen, que preparen, que organicen y que tomen decisiones. Luego, ya tendremos tiempo a lo largo de la temporada de valorar si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Objetivo, ascenso, única mentalidad y espero que los dos tengan eso bien claro en la cabeza, porque no hay otra opción, ¿vale? O sea, Torrecilla y Herrera, si estáis viendo esto, cracks de crux, lleváenos para arriba, porque si no la cosa va a pintar bastante fea. Tema del com, al carrer, fuera, lo echaron, se lo crujieron y yo sinceramente lo veo bien, no me va a aportar nada, creo que este tío aquí no mejoró en absolutamente nada, ni temas redes sociales, ni temas comunicación, ni nada, ¿vale? No sé, si vosotros tenéis otra opción, otra opinión, mejor dicho, pues podéis decirla, pero a mí no me aportó nada. Quiero decir que Twitter, Facebook y demás, Instagram incluso, ahora mismo está cambiando bastante la dinámica, están siendo bastante más cercanos con el aficionado que a fin de cuentas y de lo que se trata, redes sociales, departamento de comunicación, comunica. Y si oye, si te pregunten, ¿váis a hacer algún amistoso en la zona de tal? Pues oye, pues contestar, horarios o precios, no sé, cosas que se preguntaba la gente y que realmente no informaban de nada, no contestaban a nadie, solamente hacían tragarle fa de otros equipos y cosas así, o sea, que yo no entendía. A día de hoy, tengo que decir que lo están haciendo muy bien, me está gustando mucho, incluso me salen hasta eventos en Facebook de ¿El Sporting ha preparado un evento para tal día? Bueno, me oídes así, cosas que te avisen, o sea, bien chavales, bien, así me gusta. Seguimos por ese camino. Tema patrocinador Tesla, chavales, es Isarseo, que también lleva parte del verano ahí funcionando, porque, bueno, y una empresa que, muy dudosa, una empresa que no ofrece garantía de nada, que tuvo que anular el concierto este del Sinfónico de Metrópoli, que también en Metrópoli dijeron que los iban a emplumar porque no pagaban, pero bueno, en el Sporting, por lo que se ve, ya aflojaron los dólares, que ya lo que nos interesa iba a ser el patrocinador de la camiseta, Tesla Car, o no sé qué. Bueno, no sé, yo sinceramente no tengo ni puta idea de que hay eso, no sé qué de energía renovable, bueno, movidas muy turbias a mí me la sopla, mientras que la pasta del Sporting y el Sporting tenga los dólares para gastarlos bien y no para que vayan para el bolsín, la cosa irá bien, ¿vale, chicos? Ojalá saquen la equipación y se pueda elegir que no vaya, pero que no sabemos nada de la equipación todavía, de la de 2017-2018, eso es otro tema, pero bueno, eso potrulo. Y para acabar, chavales, vamos a meternos con el tema de los abonos, tanto renovación como nuevas altas, ya sabéis que evidentemente el Sporting se caracteriza por tener una gran masa social, muchos socios, y que el molinón sea una auténtica olla a presión, que es bastante importante, yepa, en segunda, intentar el ascenso a primera, ¿de acuerdo? O sea que voy a decir desde aquí algunas cosas que yo creo que pueden dar guay de cara a los abonos que se va a sacar la campaña Estimartes, ¿vale? Sabremos precios, condiciones y demás. Yo voy a decir desde aquí algunas cosas que considero que pueden dar de puta madre y que podrían ser, pues, bastante útiles para captar nuevos socios y para mantener a los subcarros que seguramente se hayan hecho mientras que estábamos en primera, ¿vale? Vamos con ello. Empezamos por el Canon a las nuevas altas. Ese Canon hay que quitarlo para que si llega alguien que se quiera hacer socio en segunda no tenga que pagar la primada por encima del precio del abono. Imaginaros, en primera había un Canon que no sé si era 100 o 150 o 200 euros, que si tú te querías hacer socio nuevo tenéis que pagarlo sobre el precio del abono, ¿vale? Si en tu zona el abono valía 250, pues a lo mejor tienes que pagar 250 más 150 de Canon. Total, 400 pavos. Ese Canon fuera para las nuevas altas. Y para el precio del abono yo creo que una reducción del 30% como mínimo sería algo bastante fresco, ¿vale? O sea, si el año pasado pagaste 300 pavos, este año 210 pavos. Un 30% fuera, ¿de acuerdo? No lo veo nada descabellado, no veo que sea una rebaja que vaya a quedar pobre el presidente del Sporting. E incluso me atrevería a decir que habría que premiar la fidelidad de los socios. ¿Cómo podrías premiar esa fidelidad? Con un descuento extra por cada año de antigüedad. Explico. Tenemos claro lo del 30% de descuento como mínimo, pero que pudiese ser ampliable hasta un 50% de descuento según la antigüedad. Un 1% extra de descuento por cada año que tuvieras de socio, partiendo de que fuera mínimo 5 años, ¿vale? Imagínate, tú y es 10 años de socio atrás, pues tendrías un 30% más un 10% extra. En total, un 40% respecto al precio del año anterior. ¿Hasta cuánto? Hasta un máximo de un 50%. Que la peña que llevase 20 años o más de socia tuviese derecho a un 50% de reducción del precio del abono en cuanto a la temporada anterior. Yo creo que sería lo justo para premiar lo primero la fidelidad y lo segundo para que la gente pues dijera, bueno, pues ya te voy hasta los cojones de esta gestión, a tomar por culo, no renuevo. De esta manera, abaratando precios, yo creo que la gente se lo pensaría, aunque solo fuese por el decir, joder, pues mira, ya que me hacen el descuento y que en teoría el proyecto Y con visión de ascenso, pues vamos a quedarnos aquí. Seguimos. El día del club al carré, eso de pagar de más, Nanay Tolay, fuera el día del club, ni siquiera contra el Oviedo, que ya lo veo que este año si hacen día del club va a ser contra el Oviedo, porque en teoría hay el partido más llamativo, el partido que va a traer más gente al Molinón y que será el partido en el que les metan ahí, vamos, a los que vengan de fuera van a meteros una calzada bastante importante. Entonces, días del club, fuera. En primera, ya sabéis, teníamos Madrid y Barça, que teníamos que pagar, si no me equivoco, 20 o 25 pavos. No me acuerdo ahora. Bueno, 20 o 25 pavos más, pero en segunda, evidentemente, días del club, fuera. Repito, contra el Oviedo tampoco, ¿eh? Tema Copa del Rey, completamente gratis. No cobrar a la peña porque va a haber el partido de entre semana de Copa del Rey, ¿vale? Al menos hasta semifinales. Si el Sporting llega a semifinales de Copa del Rey, vale, entiendo que cobréis, pero hasta semifinales que no se cobren porque ya sabéis que aparte el Sporting no interesa luchar por la Copa del Rey, sinceramente. Creo que lo prioritario y el ascenso, con lo cual Copa del Rey no nos metáis pancima ni siquiera la clásica de nada. Son cinco pavos, no, no. O sea, con cinco pavos tengo para tomar dos garimbes tranquilamente antes del partido. O sea, que no me la líes, papu. Sporting B con el carné de abonado del Sporting A que puedas ir a ver al Sporting B gratis. Eso se lleva haciendo muchos años y espero que aunque el Sporting B en segunda B se mantenga, ¿eh? Que no nos digan ahora que tenemos que pagar por ir a ver el Sporting B. Que siempre mola tener el abono del Sporting A y poder ir a ver el Sporting B de vez en cuando. O sea, que mantener eso, no lo quitéis. Tema desempleados, chicos. Yo propongo que tengan un 10% extra de descuento en el abono, pero atentos, ¿vale? Vamos a concentrarnos y voy a explicaros esto. Desempleados, gente que haya quedado en el paro, pero que haya sido socia la temporada pasada, ¿de acuerdo? En plan, vale, por lo que sea, por H y por B quedaste al paro, pero fuiste socio y quieres renovar, pues mira, un 10% extra de descuento en el abono. ¿Qué pasa? No vengo a decir que la gente que tiene el paro y que quiera hacerse socia del Sporting no pueda, pero que no tengan esta ventaja. Porque vamos a ver, yo lo primero, si quedo en el paro, entiendo que las dificultades económicas que voy a pasar van a ser bastante jodis. Como para, va, pues mira, voy a pegarme el capricho de hacerme nuevo socio del Sporting ahora en segunda. Si puedes porque tengas ahorrado, no digo nada, la pasta de cada uno y la de cada uno. Pero para esa gente que a lo mejor sea fiel, que sea gente del Sporting de toda la vida y que diga, joder, pues mira, quedé en el paro, me cago en la puta, llevo 10, 11, 8, 2, 3, 5 años de socio. Pues mira, premiarlos de alguna manera o intentar ayudarlos para que puedan renovar con un 10% extra que se acumularía a todo lo anterior que expliqué antes, ¿vale? De cara a poder, pues oye, que joder y una putada, pero a lo mejor ya hacen un esfuerzo y hay que intentar ayudarlos. Tema niños, ¿vale? Tema niños, que hay un tema que ya hablé en su día un blog que me calenté bastante y hay una cosa que me ofende. Guajes de hasta 8 años, tíos, yo creo que hasta 8 años y una edad bastante aceptable que entren gratis al campo, joder. Son guajes que van a ir con los padres o con los huelos, que van a poder estar sentados en el cuello del padre o del huelu, que no van a estorbar a nadie o que van a atar de pie aquí delante, joder. Y que no tengan que pagar, porque es que si hablamos de hacer Sportingismo, si hablamos de hacer una base de Sportingistas o que los guajes empiecen a impregnarse de fútbol, cago en Dios, que a los padres, a los huelos, a los tíos o a María Santísima no os cueste dinero llévalos al fútbol, porque es que yo acuérdome que los que se sienten delante mía con un bebé que total el proveguaje, tan cuello de la madre o del padre todo el partido, que tengan que pagar entrada por él, no me jodas. Y si no, que sea, pues oye, ¿y es porque tienen que contabilizar los asientos, no sé qué, no sé cuánto? Joder, pues que vayan a la oficina, que saquen una entrada en plan gratis y que así contabilicenlo, en plan de oye, que voy a llevar al guaje, apúntamelo ahí para los tornos, ¿vale? No sé, pero es que tengan que pagar por un neño, tío, y es que hasta 8 años los guajes, joder, van al fútbol y casi están más pendientes del ruido y de todo lo que pasa allí que del propio partido, pero van impregnándose, van ganando Sportingismo y a los padres no les cuesta pasta, manes. Y la última historia que digo así de cara a la bono, chavales, sería la opción de financiación. Sé que se puede financiar, ¿vale?, pero tienes que tener la tarjeta no sé qué historia especial de su puta madre, que me parece una auténtica gilipollez, porque te obligan a sacar una tarjeta que a lo mejor solo vas a usar para eso en tu puta vida. Entonces, ¿qué propongo? Pues que si en Mediamar, en FNAC, en todos los sitios, pues financiar, hijo mío, que se pueda financiar también en el Sporting, que tú llegues allí con tu cuenta del banco y digas, oye, pues mira, cóbramelo en 5 veces, ¿vale?, o en 6, a un interés del 0%, evidentemente, para que la peña, que a lo mejor sí, yo os llego y digo, va, mira, pues para mí son 300 pavos, bueno, pues mira, puedo págalo. Pero a lo mejor llega una familia, que son padre, madre y dos fríos, y dicen, oye, pues que tengo que dejarme aquí 800 pavos ahora. Hombre, no, vamos a ser un poquitín tal y que se pueda financiar, joder, un poquitín de facilidades a lo aficionado, hermano. Y bueno, chavales, pues hasta aquí el vlog. Menuda chapa que os pegué, acumulé bastantes cosas, espero que os mole, espero que lo apoyéis con un like, que sobre todo vosotros en comentarios cualquier historia de estés me la arrebatáis o me la opináis ahí abajo, y que si tenéis alguna historia nueva o alguna cosa que sepáis, o lo que queráis hablar, abajo también lo dejéis. Dicho esto, si es nuevo, suscríbete, si no es del Sporting, suscríbete también, joder, que aquí vamos a sufrir la Liga 1-2-3, que no sé si antes dije Liga adelante, pero bueno, Liga 1-2-3, lo que viene siendo la segunda de toda la puta vida, y lo dicho, empieza el saseo, empieza el tema veraneante, y vamos a ver si podemos llevar este equipo desde hoy, su cumpleaños, 112 años, hasta la primera división de nuevo, que hay el lugar que nos corresponde históricamente, y que hay el lugar donde merece estar este equipazo. Dicho todo esto, voy a despedirme con un Fernández Beteya, crack de crux, que en teoría va a ser en 2019, ver, veremos, hermano, ver, veremos, porque si bien tiene 112 años de historia, este equipazo, los últimos 20 y pico, hermano, son para hacer borrón y cuenta nueva. Una pena. Nos vemos, chavales. Push Sporting. ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¡Guaje!